¿Qué discos de frenos usa tu vehículo? Aquí te cuento. Existen cinco tipos de discos de freno. Discos macizos. Son de una pieza sólida. Son económicos y las pastillas duran más tiempo. Discos ventilados. Son la unión de dos discos macizos separados por conductos, lo que permite la disipación del calor desde su interior. Se calientan menos, mejora el frenado y las pastillas duran más. Discos rayados. Son discos con ranuras o canales en su superficie. Su objetivo es expulsar los gases generados por la fricción a altas temperaturas. Mejora el frenado y previene la cristalización. Discos perforados. Son discos con orificios. Al igual que los rayados, su objetivo principal es liberar la mayor cantidad de gases generados por la fricción y aumenta el paso de aire disipando el calor. Mejora el frenado, se calientan menos, previene la cristalización y son más livianos. Discos mixtos. Son discos que combinan varios de los discos nombrados anteriormente. A estos también les llaman discos hiperventilados. Si aprendiste algo nuevo y te gusta la mecánica, sígueme para más videos.